La mala suerte te hace la investigación Esa es la pregunta que le hizo al matón ¿Por qué no mató Dios de la razón? Esa es la respuesta que le dio el matón Yo lo maté por ser tan beblón El mar que escogió la venta y le dijo ¡Vaya! Es sobre el patio para mañana me empezó Júrica, 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 Júrica y le dio el matón Mira lo que es cuando aquí viene el pactón Huerta una cuestión, yo te acuerdo con eso Si quieren contrato, no hay raid ión, ya suena con pueblo, y no viene Vamos a la vida de tu casa Júrica, Júrica Júrica, Júrica, Júrica ¡Eso es una��� absurda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!